Y por primera vez, cantando con mariachi, Julián Álvarez. Pues buenas noches, vamos a arrancarlo, si podemos de acuerdo aquí con algo muy traído en la música mexicana. Esperamos les guste, esperamos nos salga lo mejor que se pueda esta noche y pues... ¡Aunos mariachi! ¡Vámonos! ¡Aunos chucho! Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Eche! ¡Fuerte el aplauso! Muy buena esta voz hoy. Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname 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 Muchísimas gracias a usted. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Julián y para él. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sigamos con la Fiesta de México. Disfrute el aplauso.